Hola, Google Chrome es el navegador más popular, Firefox es el preferido por los usuarios avanzados y los más centrados en la seguridad, y Safari se convirtió en otra opción preferida para los usuarios de la manzanita mañosa, de estos tres se han creado cientos de derivados inmortalizándolos en la historia, bueno también está ese adefesio llamado Internet Explorer, pero ¿qué hay de Opera? Hay que admitir que el viaje de Opera ha sido bastante interesante, es el único navegador con soporte que ha sobrevivido a la primera generación de navegadores web, Netscape se sacrificó para que Firefox fuera creado, mientras que a Explorer todavía le están dando la eutanasia, también Opera Mini fue la primera versión móvil de un navegador existente, quien no haya tenido Opera Mini en su cacahuatico no negará lo mal que corría Netfront en él, lástima que la versión para Android de Opera Mini solo sea un recuerdo de glorias pasadas, actualmente está rondando por varias demografías de la tecnología, Opera GX se está orientando al público gamer, al público de las UCS RGB y los aumentos en los FPS, y Opera Crypto, un navegador que llegó a revolucionar el mundo de las criptomonedas, los NFTs y la Web3, la cual fue un fracaso por justo llegar en la época del cripto invierno, ya le dediqué un video a estos dos, les recomiendo pasar por ellos al término de este mismo. Siguiendo esta línea está la inteligencia artificial, las células de Hashirama del software, según las desarrolladoras, con la cual Microsoft ha estado haciendo experimentos en sus productos más exitosos a través del sello Copilot, entre ellos Microsoft Edge. Tras esto, varios navegadores han integrado de una u otra forma esta tecnología, y obviamente Opera no iba a ser la excepción, lanzando lo que es el brand más osado en los últimos años, Opera One. Esta versión se publicita como una mejora a la versión clásica, añadiendo nuevas funciones y renovando por completo la interfaz. Aquí mis primeras impresiones. Al igual que Firefox, Opera ha estado actualizando su interfaz varias veces, con la diferencia de que la estructura no había sufrido cambios abruptos. La interfaz de Opera se puede resumir en una vara lateral con las funciones más importantes y el speed deal. Vivaldi y Yandex prácticamente se inspiraron en Opera para sus interfaces, y se nota. En este caso, Opera añade una nueva característica la cual ya estaba en otros navegadores basados en Chromium, pero esta vez sería distinto. Las islas de pestañas. Estas son básicamente una evolución de los grupos de pestañas, pues estas se generan de forma automática, sin siquiera deslizar una pestaña encima de otra. La paleta de colores es renovada, pasando de tonos azules y cianosos a púrpuras, dándole vida a una nueva gama de colores incluso en el modo oscuro. Se integran nuevos efectos y animaciones como el efecto blur en el speed dial, además de sumar más a su capa de personalización. Pero sobre todo, ahora la interfaz se ha renovado para integrar de forma nativa inteligencia artificial, con un nuevo asistente, ARIA, la cual a diferencia de Edge se puede invocar en una barra de texto flotante a través de un comando de teclas, haciéndola más eficaz que Bing Chat. Seré honesto, tuve que crearme una cuenta de Opera para poder usarla, y tras unas cuantas preguntas debo decir que a comparación de Bing Chat, no simplifica sus respuestas, dando la información que se le pide lo más detallada posible. Esto le puede servir a muchos, mientras que otros pueda que no, por el tiempo de respuesta tardío. Si hay algo en lo que debo quejarme realmente de ARIA, es que a comparación de Bing, no ofrece imágenes relacionadas a las preguntas, solo hay texto. Pero como dije, lo compensa dando más contexto, y antes de que me lo digan, recomiendo usar este tipo de herramientas con responsabilidad, siguen siendo herramientas, no reemplazos de labor humana. El lado malo, es que aún no está preparada para un uso masivo a comparación de Bing Chat, por lo que aún se debe esperar. Con todo lo antes dicho, parecerá que Opera ha renacido y que ahora vale la pena incluso al nivel de GX, ¿verdad? Pues lamentablemente no. Si me lo preguntan, Opera One salió del canal de pruebas antes de tiempo, pues se pueden encontrar varias falencias en su interfaz y su funcionamiento. Las islas de pestañas no se pueden crear ni personalizar a comparación de los grupos de pestañas en otros navegadores. La barra de búsqueda y las páginas internas aún lucen en la paleta de colores clásica en lugar de la ya presentada, algo que se puede disimular en el modo claro, pero que en el modo oscuro luce como si hayan servido la sopa sin lavar por completo los platos. Hay botones que se deforman como se ve en este ejemplo, y si bien ya se pueden poner imágenes personalizadas en el speed dial, no se pueden poner imágenes translúcidas para aprovechar mejor el efecto blur, a comparación de como si pasa en Vivaldi, una lástima. El consumo, como ya veía venir, se eleva, incluso si lo comparamos con su versión anterior. Esto debido no solo a las nuevas funciones y procesos en segundo plano, sino también a la nueva interfaz líquida. Y es obvio, a la fecha estos cambios no están terminados, pues recién se cambió el color del menú a rojo, similar a su teaser en lugar del blanco, por lo que no es extrañar que este tipo de detalles cambien a futuro. Sin embargo, se pueden notar los problemas de ópera al actualizar, integrando funciones dependiendo del hype o de la tendencia tecnológica de turno, pero dejando otras que serían de mucha utilidad. De hecho, aún sigo preguntándome por qué la versión móvil cuenta con temas de color, mientras que la versión normal no. Vamos, hasta tienen un modo meme para un selector de pantalla, al parecer eso era una función más prioritaria que añadir idiomas en la versión de Ubuntu y Fedora, simple y sencillamente no tiene sentido. Y eso nos lleva al futuro de ópera, algo que es muy común por parte del mismo es que las funciones más características de sus navegadores se puedan encontrar en el resto de su gama de aplicaciones. Están los gestos y notificaciones de GX Games de Opera GX, la Crypto Wallet de Opera Crypto, Flow en las versiones móviles, el VPN, el reproductor de música y demás. No será de extrañar que los nuevos cambios en la interfaz y los gestos de Aria también lleguen al resto de navegadores de Opera si es que no han llegado todavía. Eso lo digo por si pensabas en cambiar de Opera GX u Opera Crypto a Opera One, solo es sucesión de esperar. No obstante, se nota que están cometiendo el mismo error de Microsoft Edge, ya que como sabrán, Microsoft Edge no para de integrar funciones y funciones y funciones inflándose. Y esto a largo plazo no solo puede ser malo para Opera One, sino también para Opera GX, Opera Crypto para las versiones móviles y demás, lo que da a notar que necesitan un target más que nunca. Lamento ser tan negativo, pero así son las cosas. Opera One no está terminado. Integra funciones interesantes relacionadas a la inteligencia artificial. Aria tal vez no esté a la altura de ChatGPT, pero al menos se sabe defender como asistente virtual, aunque debieron esperar a que Aria estuviera lista como mínimo para estrenarlo. De paso, la nueva función insignia como son las islas de pestañas, necesitan un control más manual y no dejarse guiar solo por la inteligencia artificial. En cuanto al rendimiento, se puede decir que es más pesado, incluso más que Opera Crypto. La interfaz si bien se ve más moderna, tiene detalles por corregirse, desde las inconsistencias en el diseño hasta los errores en el render. Es bueno ver que Opera sigue tratando de mejorar como en años anteriores a comparación de Chrome y Firefox, pero como dije antes, necesita un target. Y ya para concluir con Opera One, se puede sentir como una mejora si ya se tiene Opera Browser, pero necesita mejorar más si quiere ganar más usuarios. Por el momento eso sería todo. ¿Qué opinas de Opera One? ¿Piensas quedarte con sus alternativas? Coméntalo abajo. Puedes apoyarme con tu suscripción y la campana activa, darme un pulgar arriba y una dona. En fin, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!